¡Hola, hola, hola! ¿Sí? ¿Habrá español? No, no, no. ¡No, no, no! ¡Yo, yo! Ok. Un, dos, tres. ¿Cómo es la vaina? ¿Ah? ¿Está bien así? Bueno, aquí el sol está. Son es... Ya. Ya. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la instalación de José Pérez Colmenares, previo al encuentro entre los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara. A mi lado derecho, se puede considerar una de las estrellas futuros de la organización de los Doyers de Los Ángeles, como Joe Pardo. Joe, welcome to Venezuela. ¿Cuál es la experiencia con los Cardenales de Lara? Gracias por haberme aquí, pero sí, yo creo que hasta ahora ha sido genial. Los Cardenales han sido una increíble organización, y estoy contento de ser parte de ellos. ¿Cuánto tiempo has quedado aquí en Venezuela hasta el noviembre? Sí, me quedo en el 25 de julio, justo antes de la febrera. Así que tengo otro mes y medio. ¿Y después? ¿Vas regresar con los Cardenales de Lara? No sé, no estoy seguro. Cuéntame sobre el Mánager Grifold. ¿Cuál es la conversación con ti? Pedro, es un buen Mánager. Estaba en los Estados Unidos, ha manejado contra mi equipo, y me gusta que su equipo está listo para jugar, y juegan el juego muy duro. Estoy contento de que pueda jugar con él, y estoy emocionado de aprender algo nuevo de él. ¿Cuál es la posición confortable para ti? ¿Es la posición correcta o la posición central? La posición central es mi favorita, pero me siento confortable en todas ellas. En los Estados Unidos, jugo con todas las tres. Entonces, donde Pedro me quiere jugar, y creo que ayudó a ganar el equipo, estoy contento de hacerlo. ¿Qué es la base de Stunberg? ¿Tienes jugando muy rápido? Yo intento, muy rápido. Ok. Tell me, este año, en la organización de Los Dolores del Ángeles, minor league, tienes 20 hombros, y el average 289. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuántos hombros, en la organización de los Dolores del Ángeles? Creo que 22. 22. 22 hombros. Ok. Cuando veas otro equipo, ¿cuál es difícil para ti? 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 Dicen hola a los fans de Aragua y los fans de Cardinale. ¡Hola! Gracias por apoyarnos, y espero que nos pongamos un buen show para ustedes. Gracias, John. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!